Más que ver ahora los resultados concretos del concurso, lo que hay que preguntarse es Si uno puede seleccionar, si un país puede seleccionar a sus futuros maestros a partir de un examen de opción múltiple y de seleccionarlos para toda la vida Yo estoy convencido de que no, de que es un error, que un examen solo capta en todo caso una proporción Y yo no diría la mayor, ni siquiera ni la más importante, de lo que significa un maestro y de lo que hace un buen maestro No hay ningún país que haga una selección tan simplista, tan esquemática y de efectos tan de largo plazo que no son corregibles Entonces creo que lo primero es ver si examen sí y solo examen o si se trata de recurrir a una combinación de procedimientos Por ejemplo como se hace con los médicos En los que hay una parte de su etapa de preingreso al servicio en el que es posible verlos trabajar Qué es lo que quisiéramos poder hacer con los maestros nuevos Cómo se enfrentan al oficio, cuál es su grado de responsabilidad, su empatía, su capacidad de trabajar con grupos muy diversos Entonces creo que un examen de este tipo no nos ayuda Ni siquiera nos permite ver capacidades intelectuales más o menos complejas Una cosa fundamental como que es un examen en el cual no se escribe Y no nos permite ver ni cómo argumenta, ni cómo construye su pensamiento De cómo utiliza realmente los elementos de información significativos que adquirió en la escuela El derecho a tener un buen maestro, la posibilidad de tenerlo, es central en la educación básica Y creo que lo primero que habría que pedir de esta administración, pero de cualquier otra que venga Es construir un sistema confiable, cuidadoso, transparente, pero riguroso Que permita anticipar si a la maestra a la que le pedimos que sea a cargo de un grupo O al profesor o al maestro que ingresará al servicio Realmente muestra probabilidades de ser la gente que los niños y los adolescentes necesitan Gracias por ver el video ¡Gracias!